Hoy estamos visitando lo que es Byron Pikes en Arecibo, así que te invito a quedarte a ver este vídeo para que veas qué plantas voy a escoger. Comenzamos la primera parte entrando por aquí a ver qué plantas tienen disponibles y qué plantas quizás ustedes pueden tener en sus hogares y sus nombres científicos así quizás es un poquito más fácil poderla identificar en el área donde estés viviendo. En el caso de estos específicos ellos son distribuidores así que los precios tienden a ser mucho más económicos que en otros lugares. Y te estarás preguntando cómo yo sé si la planta es de interior o de exterior, si soy principiante y estoy comenzando con esto de las plantas y en muchos de los vídeos que le hago para Instagram se los he dicho varias veces pero si no me sigues en Instagram te invito a que me sigas allá vas a poder aprender un poquito más y a diario sobre plantas, decoración y mucho más. Yo lo que voy a hacer es que cuando yo llego al vívero lo primero voy a hacer es mirar hacia arriba. Si la planta tiene techo eso quiere decir que me sirve para interior. Hay algunas que son interior exterior pero la gran mayoría que están bajo techo van a ser de interior. Tenemos esta en específico son bien conocidas y son bien llamativas que es lo que le decimos bromelia. Si sus espinas son grandes eso quiere decir que sirve para exterior. Si sus espinas son pequeñas sirve para interior. Por allá vemos lo que es el lirio blanco eso es full full interior para que entonces puedan apreciarlo un poquito más y puedan apreciar también lo que es su nombre científico. Seguimos caminando y si miramos hacia arriba vemos la tradicional la más conocida como poto que también esta es interior exterior esta variegada que eso quiere decir que tiene dos colores distintos lo que es el color verde y el color blanco es una planta que viste cualquier espacio pero también limpia el aire eso es bien importante y es algo que podemos también y lo que tenemos aquí pues son variedad de lo que es tan siguiera lengua de vacua lengua de tigre depende como le digan en su país esta es un poquito más clara una hoja un poco más suave tenemos la que es verde en el centro y blanca o amarilla por los lados esta es perfecta para lo que es el interior del hogar ya que aguanta poca luz mucha luz y no importa los cambios de clima también los aguanta muy bien tenemos por aquí lo que es el eternity esta es otra de las que envían fuertes para tenerlas dentro de la casa no necesita mucha luz estar con buena iluminación puede ser que para primavera puedas ver flores así que esta es una de las recomendadas para el interior y seguimos por aquí por aquí otra especie de lo que es la sanciviera esto se llama san black coral tenemos también lo que es ya en un tamaño un poco más pequeño de que tiene una gran variedad que puedes tener dentro del hogar y como le digo va siempre a filtrarse el aire mantener un aire también jugar mucho más seco porque te ayuda a eliminar lo que es la humedad y también te ayuda en el proceso de purificar el aire así que si estás buscando una opción esta es de las mejores opciones que puedes tener dentro de tu casa está lloviendo pero vamos ahora para el otro lado este vamos a ver si nos mojamos dale dale por ahí en esta área también tenemos plantas que pueden ser de interior pero también de exterior tenemos los famosos cactus de colores que la realidad es que estos cactus son pintados todos ustedes lo va a ver en él a la vez que se mojen se quedaron sin colores aquí tenemos variedad de suculentas que esta especie por lo menos bien bien fuerte así que está empezando en plantas y quieres una suculenta que aguante el maltrato estas especies son de las mejores opciones que puedes tener y después del agua cero ya estamos listos para seguir caminando el jardín y para que ustedes puedan verlo todo y puedan ir viendo qué árboles o qué plantas pueden ser las perfectas para sus espacios ya estamos en el área exterior como siempre le digo vamos a mirar hacia arriba no tenemos techo tenemos el cielo eso quiere decir que todas estas plantas son perfectas para el exterior así que estamos cuando plantas para el exterior este es tu espacio este es tu lugar yo estoy buscando unos árboles columnares que lo que busco con ellos es crear una pared verde para dividir un espacio de otro y crear un espacio que sea un poquito más privado pero utilizando la naturaleza hasta el momento el árbol que me ha llamado más la atención es este parece ser una especie de pino bien interesante en un color verde menta bastante llamativo y diferente pero es un árbol frondoso desde aquí huele súper rico así que éste puede ser una opción que tengo que preguntar si se da en la costa donde yo vivo así que eso es un detalle bien importante cuando se vayan a comprar plantas siempre pregunten a qué suelo se pueden sembrar si se adapta a lugares muy lluviosos o se adapta a lugares que son secos el suelo es árido eso vamos a estar preguntándolo constantemente otro columnar que se utiliza mucho es ese que ven por allá voy a ir acercándome este por lo menos en puerto rico le decimos cepillo de botella es el nombre común con el que lo conocemos es una flor muy bonita pero también es un árbol que tiene un troco en el centro y las ramas crecen hacia arriba crea ayudándonos a crear espacios un poquito más privados este voy a dejar por aquí su nombre científicos es podocar pus hija en puerto rico cepillo de botella he hecho una flor como rosada bien bien bonito y pues bueno ya tenemos allá lo que es guineo lo que es plátano lo que son árboles frutales pero en mi caso estaba buscando lo que son ornamentales y yo creo que ya este ha sido el tour por hoy así que pendientes suscribanse en a mi canal para que no se pierdan nada de lo que sube todas las semanas que suben vídeos nuevos de temas variados como decoración también lo que son plantas de limpieza del hogar hacks de limpieza tenemos aquí una gran variedad de temas así que no olvides suscribirte a mi canal y cuéntame en los comentarios cuál tienes o cuál necesitas